Te gusta la fiesta También de pasar No eres una niña No sabes de más Que roba ponerte Para provocar A cientos de hombres Que quiero hogar The night Desire La noche Deseo Loco Loco deseo La noche Loco deseo Loco deseo Te gusta la fiesta También de pasar No eres una niña Lo sabes de más Que lo va a ponerte Para provocar A cientos de hombres Que quieren jugar The night Desire La noche Deseo Loco Deseo La noche Loco Deseo Loco Deseo Loco Deseo Loco Deseo Loco Deseo